La madrugada de este lunes, un hombre murió luego de que se prendiera fuego frente a su familia en un departamento en la unidad habitacional Chinampac de Juárez en la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos ocurrieron antes de las 6 de la mañana, cuando bomberos llegaron al lugar alertados de un incendio en dicho lugar. No te pierdas, video, quítamelo. Ya, presunto ladrón implora por su vida tras ser atropellado, CDMX CDMX negociará adeudos por agua desde este 1 de enero los apaga fuegos lograron rescatar a una mujer que sufrió quemaduras en el rostro y a tres niños intoxicados por inhalación de humo. De acuerdo a las primeras declaraciones, el fuego inició cuando el padre de familia decidió prenderse fuego. La esposa declaró que se prendió fuego con un bidón de gasolina. Los heridos fueron llevados a un hospital. Mientras que el cuerpo del hombre fue llevado al anfiteatro de la alcaldía en Iztapalapa, donde iniciaron las investigaciones. El viernes pasado, siete menores de edad fallecieron durante un incendio en misma alcaldía. De acuerdo a las últimas investigaciones, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalló que en el siniestro se aplicó fuego directo. CDMX rutas alternas para no recibir el año nuevo en medio del tráfico. CDMX gobierno de CDMX. Ampliará red wifi a más de 14.000 puntos. CDMX piden no difundir imágenes de víctimas de incendio en Iztapalapa.